¡Suscríbete! ¡Un apetitazo! Gracias Versus. Gracias. La verdad, te cuento algo, estoy en plena época de celos. ¿Estás en celos? Sí. Y yo estoy alzada, boludo. Amigo, le hemos cumplido el sueño a un niño. ¿Qué más puedo pretender? ¡Feliz cumpleaños Versus! Pato, ¿por lo ves a llorona? ¿Por qué? ¿Por qué así? Llorás. Bueno, tengo a mi que presentarte. Bueno, vale. ¿Estás solito? Se unen dos potencias. Dos potencias Robinson, gran hermano. Se han juntado en lo que querías hacer. Se va, se va Winner. ¡No, no! ¡No, no pasa nada! Bueno, lo dejo bailando Patricia. Winner, Patricia, gran hermano. Winner de expedición Robinson. ¿Quién lo hubiera dicho? Juntos en la fiesta de Versus. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!